¿Quién sana mi herida? ¿Quién sana ese corazón? ¿Quién quita mi dolor? ¿Quién sana el sentimiento? Solo tu amor Yo sin tu amor soy un loco perdido Buscando donde encontrar la verdad Yo sin tu amor me pierdo en lo profundo De una vida amarga sin felicidad Yo sin tu luz me pierdo en el camino Saber que vas conmigo da tranquilidad Es que yo sin tu amor me vuelvo loco También me desenfoco por siempre y voy a confesar Sin tu amor Mi vida, mi vida no tendría la luz del sol ¿Quién sana mi herida? ¿Quién sana ese corazón? ¿Quién quita mi dolor? ¿Quién sana el sentimiento? Solo tu amor Solo tu amor ¿Cómo caminar si no hay camino? ¿Cómo proceder sin una verdad? ¿Cómo salgo libre sin tu justicia? Y el amor tan grande que tú me das Es que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo estar sin tu amor Mi vida te pertenece a ti Señor No hay palabras para expresar como me siento Muy pero muy buenas tardes A todos los oyentes Esto es FM 100.5 Radio Líder Desde acá, desde San Martín, Buenos Aires, Argentina Te mandamos un gran saludo Y te agradecemos por estar del otro lado Así que bueno, presentamos a nuestros compañeros Este programa, ¿cómo se llama, Hugo? Se llama Una Nueva Hora Comienza Qué grande, ¿eh? Bueno, acá estamos con Ubito Franciani, nuestro locutor Con Gustavo Clauser, nuestro productor general Y director Y director Esto es Una Nueva Hora Comienza Y este es un programa evangelístico Donde vamos a estar compartiendo una palabra de Dios para tu vida Así que sería lindo que te acomodes Que agarres los bizcochitos, ¿no? Sí, por supuesto El mate que está ahí El mate preparado, ¿no? Bueno, todo listo Y bueno, a prepararse para pasar un buen rato con nosotros Y para edificar tu vida, tu alma Porque realmente estamos entendiendo que Dios Hay palabra de Dios también Es palabra de Dios Y la palabra de Dios es para todos, ¿no? Por supuesto Y creo que todos somos, estamos necesitados de la palabra de Dios Y más en estos tiempos de pandemia, de dificultades, ¿no? Donde todo parece más complicado que nunca Así que, pero bueno, tenemos la esperanza Y lo último que se pierde siempre es la esperanza, ¿no? Seguro ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo te va? Todo bien, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Cómo están los oyentes? Muy bien, estamos acá Ah, vos decís a la gente de afuera Ah, perdón, perdón Aclaremos ¿Cómo están? Buenas tardes, muchachos Saludo primero a la gente de acá Porque se ponen celosos Sí Se ponen celosos Lo que pasa es que es director Y hay que respetar Hay que respetar La jerarquía Director, productor No se hacen nada, pero está bueno Está bueno Bueno, bueno Por los títulos se empieza Y después, bueno, hay que ir ejerciendo, ¿no? Totalmente Así que Bueno, la verdad que estamos muy contentos La semana pasada estuvimos Recordamos que estamos los miércoles 18 horas Hasta las 23 Hasta las 20 horas Hasta las 20 horas Y bueno, la semana pasada tuvimos Una visita muy especial La del pastor del Ministerio Ciudad de Refugio Que queda en avenida Eva Perón 3833 Entre Alcine y López y Planes En Villa Bonich San Martín Provincia de Buenos Aires Argentina Exacto Y bueno, nos visitó Y bueno, nos visitó Estuvimos hablando un poquito con él Casi lo entrevistamos Y hablamos un poco de la profundidad Del trabajo que se está haciendo En este tiempo En este tiempo En la cocina Estaban trabajando La pastora Marta Que es una pastora Que habitualmente Todos los domingos Estaba predicando La palabra de Dios En la iglesia Que, bueno Estaban haciendo la comida Preparando para que Todas esas personas Que a las 8 20 horas 20 horas Comienzan a entregarle A aquellas personas Que están necesitados De alimentos De alimentos Y bueno Miran la comida calentita Perfecto Y además Hoy visualizamos Cuando antes de llegar A la radio Visualizamos que gente Trajieron Creo que había Cuadernos Libros Y también Ropas Que es importante Que para la iglesia Puedan traer A la ciudad de refugio En la calle Eva Perón 3833 Bueno Si quieren traer Ropas Zapatillas Lo que ustedes Sientan De entregarle Al señor Claro Está bueno Si estará muy bueno Y bienvenido sería Claro Porque eso se está Compartiendo a la gente Necesitada Hay mucha gente Que en este momento Está sin trabajo Totalmente Y frío tiene Hay que comprar ropa Bueno No está la posibilidad Pero bueno Una ayudita tuya Por ahí tenés Una campera Que ya está Digamos Fuera de uso No en el sentido Que esté rota No Porque pensamos Que uno O sea Quiere dar Y recibir también El del otro lado No las obras No lo que está roto No seguro Que realmente algo Que no estés usando Y que lo puedas donar Que lo puedas compartir Va a ser muy bienvenido Porque hay gente Que está necesitando ¿No? Ropa de niños Bueno Si tenés pañales Si tenés alimentos No perecederos Todo es muy Pero muy bienvenido Walter Si pedimos una frazada Porque también necesitamos Una frazada Por estos vientos Sí Vientos No Si no Es un frío Bastante Bastante crudo Sí Me parece que este frío Este invierno Va a ser bastante Bastante duro ¿No? Y además Es bueno Que nos cuidemos Y si hay que cuidarse Usar los barrijos Está bueno Usar todos los requisitos Para poder Cumplir con el protocolo Con el protocolo Y bueno Sí Está muy bien Lo que dice Hugo Que también Si tenés acolchados Algunas frazadas Vos viste que siempre Colchones Todas esas cosas Siempre se Son necesarias Y más que Hay gente que está pasando Muy muy Pero muy malos momentos ¿No? Así que bueno Estamos Tenemos que ser solidario Para esta Claro Por eso Confiamos en que Cada uno de ustedes En este momento Que pueda estar escuchando Que puedas acercar Esas donaciones Que son bienvenidas Y serán muy Pero muy bien Distribuidas ¿No? A gente que lo necesita Yo quisiera hacer Una aclaración Con respecto a este tema Que Está muy bueno Nosotros como cristianos Seguimos pidiéndole a Dios ¿No? Por Porque Termine de una vez Por todas Esta pandemia ¿No? Pero le agradecemos A Dios Porque Este gobierno Está Interesándose Primeramente Primeramente Por la salud De la gente ¿No es cierto? Y bueno Por ejemplo Yo Nosotros que somos Del partido San Martín Podemos ver Gracias a Dios Que hay muy poca gente En la calle Que bueno ¿No? Este Yo veo Que la camioneta Del municipio De San Martín Salen Hay un señor Que no quiere estar En un lugar ¿No es cierto? Porque tienen Por ejemplo La municipalidad Tienen galpones Donde ellos le dan Abrigo a la gente De la calle Pero hay un señor Que no quieren Bueno Lo respetaron Y todas las noches En la camioneta De la municipalidad Y le da Una vianda De comida caliente Ah Mirá Así que Eso le damos Gracias a Dios Le damos gracias a Dios Por las autoridades Que están de turno En este tiempo En nuestro país En nuestra provincia Y en nuestro municipio Y bueno Seguimos pidiéndole a Dios Para que Que Dios nos provea Todo lo que necesitamos Como Como país Como 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 individuo Como familia ¿Cierto? Sí, sí, también Que le pedimos a Dios Que no nos haga faltar nunca El alimento A cada argentino Que no les haga faltar Su ropa Que no le haga faltar nada Y sobre todas las cosas Que Que el pueblo argentino Tenga salud En este tiempo Y bueno Que Que esto se termine pronto ¿Cierto? La verdad Amén Que vuelva a toda la normalidad Sí Va a costar Pero bueno Hay que Entendemos que Que nos cuesta Estar encerrados Pero Tenemos que mirar Un poco Alrededor ¿No? En otros países Están No están en cuarentena Pero sin embargo Tienen Treinta mil muertos Nosotros Gracias a Dios Como dice No podemos Hito como Adela ¿No? Bueno Gracias a Dios Que Son Son muchos Pero Pero a la vez Son pocos Esta palabra Cuesta Decirla Pero De gente Que ha fallecido En nuestro país Pero Miremos Miremos Para adentro Como argentinos Miremos Y Bueno Seamos obedientes A las autoridades Las autoridades Nuestro Presidente Esto no es política Por favor Entiendan ¿No? Pero Tenemos que O nos cuidamos O Chau Sonamos Este Es fácil Si Uno muere Ya está Listo No la conta más ¿No es cierto? Entonces bueno Tenemos que cuidarnos Y Lamentablemente Hay que aguantársela Lo que pasa Que como argentinos No estamos Gracias a Dios No estamos acostumbrados A que nos pasen Estas cosas Más allá Que esto es global Sí Nos tomamos Por sorpresa Claro Pero nosotros Gracias a Dios Acá no tenemos Tsunami No tenemos Por ahí Un tornadito Pero no pasan Las cosas Que pasan Las catástrofes naturales Que están viviendo En otras partes del mundo No Tampoco tenemos guerras No No tenemos grupos paramilitares No tenemos terrorismo No tenemos guerrilleros La verdad De verdad O sea Dentro de todo Como vos decís Resumiendo Realmente Nosotros somos Casi privilegiados Porque si bien Pasamos por la pandemia Y estamos en un momento Difíciles Es como vos decís Si nos ponemos A mirar Los índices ¿No? En otros países Es tremendo Lo que está pasando ¿No? El desabastecimiento Las cosas que se van sumando Y nosotros Gracias a Dios Dentro de todo Nos quejamos de lleno Como hacemos siempre ¿No? Entonces como vos decías Que lindo destacar El trabajo de la presidencia De las gobernaciones Y de todo el pueblo argentino Que también Acató la orden Y se dio cuenta De que esto No es una broma Y que realmente Bueno Si nos están dando una orden Es para cuidarnos a todos Y bueno Como dijo el presidente ¿No? O sea La economía se levanta Pero una muerte No se recupera Entonces Tenemos que cuidarnos Tenemos que ser cautelosos Tomar las precauciones Cuidar a nuestros mayores ¿No? Así que Si me estás mirando a mí No Lo miraba justamente Lo tenemos que cuidar Sabudito Podemos decir que Jesucristo tiene la camiseta argentina Puesta más allá de todo Es verdad Es verdad Es así Qué lindo ¿No? Yo pienso que a veces Por ejemplo Cuando vemos un mundial de fútbol Estamos todos unidos No importa el color de fútbol Digamos Estamos metidos Involcados Al partido de fútbol La selección Si está jugando Messi Si no se juega Maradona Si juega Fulano Si juega Mengano Maradona no juega más No importa Pero de cualquier manera Sería bueno Que si nos unimos todos Como si fuéramos Que la selección En este caso No es la selección Sino matar el virus Y nos ponemos todos juntos Unidos Y luchando Podemos destruir ese virus Y nosotros podemos salir adelante Pero tenemos que ser unidos Basta de estar mirando Porque vos sos de arriba O vos sos de boca O sos de Julano O de Mengano No, no, no Vos fijate que esta enfermedad O pandemia Como la llamen No hace distinción social O sea La ataca a un pobre Un rico La ataca al político De una camiseta De la otra Al partido No pasa Acá Nos dio con todo A todos Entonces Si bien hay zonas Que están más complicadas Que otras Que son por ahí Más vulnerables Pero bueno Esto es un Digamos Es una lucha Hacia Vamos a decirlo Tomemoslo como Nuestro país Contra la Argentina Pero es contra el mundo Pero nosotros Que vamos a hacer Porque nuestras fronteras Están cerradas Así que ahora Nos tenemos que arreglar Nosotros solitos Exacto ¿No? Depende de nosotros mismos Exacto No depende de aquel Del otro Si viene la ayuda De afuera Acá depende Del carácter ¿No? Y de la posición Que nos En cómo la vamos a ir A enfrentar ¿No? A la situación Hasta ahora La vamos enfrentando bien Hasta ahora Por lo que se está hablando Acuérdense que hace poco Cuando antes de que se Que se largue todo esto Empezaron a poner camillas Y por todos lados ¿No? Preparándose Porque Pensaban que iba a ser algo Grotesco Por así decirlo ¿No? Pero bueno Gracias a Dios Esto a través del confinamiento Se pudo lograr Que realmente Puede haber Una buena atención médica Para todos los pacientes Que van ¿No? Siendo internados Y van siendo Digamos Diagnosticados Con el COVID-19 ¿No? Además Otra Otra tema Es La gente Que por ahí No lo tiene Pero que están En observaciones ¿No? Entonces Esos también Ocupan Atención médica Hay muchos asintomáticos Como le dicen Claro Exactamente Que ahí está el problema ¿No? Muchos casos de eso Que no tienen el síntoma Pero sin embargo Tienen el virus ¿No? Alojado en su En su cuerpo Y De acá Tenemos que aprovechar Este Este lugarcito ¿No? Sí Decirle a la gente Que aguantemos un cachito Ya vamos a poder Festejar nuestro cumpleaños Yo tengo Dos hijos míos Cumplieron en En este tiempo Los años Pero bueno Ya va a haber tiempo Para festejar Para Para abrazarnos Pero Abstengámosnos De hacer Fiestas Fiestas O visitas Innecesarias Claro Por ahí Un caso Aislado Por ahí De alguien Que Que hizo un baby shower Claro ¿No es cierto? Sí, la verdad que Y Y Y ahí Hay Muchísimos Infectados Muchísimos En En Observación Aislados Por si las Claro Por si las dudas Pero Evitemos esto Claro Tengamos un poquito De paciencia Ya va Ya va a pasar Ya va a pasar Todo pasa En la vida Todo pasa Todo pasa Eso también Tuve la Suerte Digamos A veces Ayer Esta semana Estuve pidiendo Oración por mi hijo Lucas Porque Mi hijo Lucas Está con presión alta Y Y yo hice entender Que tienen que Enferrarse un poco al señor Y otro poco Es tranquilizarse Porque yo sintiendo Lo que es estar encerrado Y no puede salir a ningún lado Claro Pero es necesario Que también Tenga conciencia Que si él se tranquiliza Y se porta bien Y ora Eso Dios puede hacer Cambiar la vida A todo el mundo Exacto Vos sabés que Estoy pensando en esto Nosotros Si bien Estamos haciendo Un programa de radio Tenemos un mensaje No es Que tenemos ganas De hablar Y tenemos ganas De llenar un espacio Estamos aburridos en casa Venimos con una misión La misión De hablarle a la gente A los oyentes Que en Dios Hay esperanza A ver Si bien Dios Tiene controlado Todas las cosas Y esto va a terminar También tenemos que saber Que uno de los mayores Enemigos De este tiempo Es el miedo El miedo Está atacando Está paralizando Es un sentido Es una emoción Es una sensación Que te hace bajar Las defensas Exactamente ¿Entendés? Y que repercute En la salud Repercute en lo físico Entonces Si en la parte psíquica Vos estás débil ¿No? No, estás en el hombro Entonces aflojas En el sistema ¿No? Inmunológico De tu cuerpo Y entonces sí Vas a salir a la calle Seguramente a hacer una compra Y te vas a agarrar No sé si eso Como el COVID-19 Pero una neumonía Una gripe No, pero si no pasa Como esa gente Que Que piensa Hasta todo Pobrecito Tienen un problemita ¿No? Que Se les dispara la cabeza Y le hacen más caso A la cabeza En vez de ello Manejar a la cabeza Que dice Uy, me voy a enfermar Uy, si salgo a la calle Me va a pasar esto Claro Pero no Tenemos que Bueno Tenemos primeramente De saber una cosa Que nosotros la sabemos Tal vez Tal vez el que está Del otro lado Lo sepa Y tal vez Quienes no Pero Lamentablemente Existe el bien Y existe el mal A un niño Se le pregunta Y sabe Quien Es el que hace el bien Y quien es el que hace el mal ¿No es cierto? Y Y bueno Existe Dios Y existe el diablo Existe el bien Y existe el mal Y el diablo Vino a matar Robar y destruir ¿No es cierto? Y bueno Nosotros como cristianos Lo decimos Pero también En la iglesia católica También enseñan eso ¿No es cierto? Sí Y bueno Como decía Walter No tengamos temor No tengamos miedo A mí también me pasa A veces me pasa Y yo tengo que Que luchar Decir No, pará Porque si no Entrás en pánico Como dice Walter Te bajan Dicho por los médicos Te bajan las defensas No te digo Te va a agarrar una enfermedad Oh Pero No le hagamos caso Yo como las películas Cuando pasan Que tenés el angelito De este lado Que te dice una cosa Y el diablito Bueno Hagámosle caso al de este lado Hay que pensar en positivo ¿Cierto? Está bien estar comunicado Pero Viste Comunicado de todas las cosas Que pasan Pero también Muchos noticieros Muchos noticieros Terminás enfermo Porque es así Viste Al final terminás Llevándolo todo a la tremenda Y ya después No querés ir ni siquiera A tu propio baño Porque tenés miedo ¿Entendés? Y mira Como decía Gustavo No dice La palabra dice Que el enemigo Anda como león rugiente Buscando a quien devorar Y vino A destruir, matar ¿No? A robar, matar y destruir Pero Cristo Dios ¿No? Vino Para que tengan vida Y para que la tengan En abundancia ¿No? Entonces Completando Ese versículo Sabemos que Existe el bien y el mal El mal viene a matar A destruir A sacarte el sueño A ponerte pánico A que tengas temor Hasta de tu propia sombra Pero Dios viene a decirte En esta hora Y por eso Para eso estamos En esta hora acá En esta nueva hora Que comienza Para decirte Vos que estás del otro lado Que existe Dios Y que si vos te aferras A Dios Todas las cosas Van a ser fáciles Vas a salir Hay esperanza Para tu vida Y realmente Si te aferras A Dios Dios va a sacar Ese temor Que tenés Y te va a posicionar De una forma Muy diferente ¿No? A la que realmente Estás viviendo ¿No? Vas a estar ubicado Sin temor Con la cabeza Así Por así decirlo Con la mente ¿No? Plena Con un objetivo Claro El de que sabemos Que vamos a salir De que no te va a pasar nada De que te vas No te vas a enfermar Y de que si la Enfermedad Llegará A golpear a tu puerta Si te aferras a Dios No habrá plaga Que pueda tocar Tu morada Créelo Créelo Y créelo Porque ¿Sabés qué? Dios Ahora Está hablando De tu vida Para que vos entiendas De que hay una realidad De que nosotros Como cristianos No comemos vidrio ¿No? Que estamos Con nuestros pies Sobre la tierra Y que entendemos la realidad Pero también entendemos De que tenemos Un Dios grande Fuerte Poderoso Que es un Dios real Y tenemos testimonios Para contarte De por qué es real Y lo queremos compartir Así que bueno Te invitamos Un versículo Si Ahora lo va a compartir Un versículo Gustavo Te invitamos A que prestes atención A este tiempo De este programa Porque hay algo Para tu vida Que Dios Tiene preparado Para decirte Así que No tengas temor Y te damos Ese Viste Esa pizca de esperanza Que estás necesitando Para que se revolucione En todo tu ser Y realmente Dejes entrar Al Dios vivo Que hoy quiere Conducirte A que tu vida Llegue Exacto Al cambio Al cambio Al cambio Importante Legítimo Gustavo Mirá Nosotros Antes que pase Esta Esta epidemia Pandemia Nosotros salíamos A predicar A las plazas Y en las plazas Por ahí Por vergüenza La gente No se quería acercar Pero bueno Ahora estás en tu casa Nosotros estamos De este lado Y Si no conoces A Dios Te invitamos A que lo conozcas Y decir ahí Donde estás Si querés Mirá Señor Dios Como quieras llamarlo Este Quiero conocerte Tengo tantos problemas Que No puedo salir Por Con mi fuerza No puedo salir No sé Por ejemplo No he podido No puedo salir a trabajar Porque pasa esto Pero Hay dos cosas Cosas muy importantes Primeramente Todos somos Criaturas de Dios ¿No es cierto? Pero cuando vos Aceptas a Jesús En tu corazón Pasas De ser No solamente Criaturas Sino que pasas A ser hijo de Dios ¿Si? Y al ser hijo de Dios En la Biblia Vas a encontrar Un montón de promesas Y acá por ejemplo Tenemos En Tercera de Juan Uno Dos Dice Esta palabra La dice Dios Para cada uno De sus hijos Amado Yo quiero Que tú Seas prosperado En todas las cosas Y que tengas Salud Así como Prospera tu alma ¿Si? Dios no es Una patita de conejo Que te va a ir Todo súper bien Que no vas a tener Ningún problema No No te voy a decir Eso Pero lo que sí Que te voy a decir Cuando tengas un problema Vas a Estar Tranquilo Porque Tenemos a quien Recurrir ¿No es cierto? Las cosas son diferentes Cuando estamos en Dios Los problemas Por ahí están Pero Son Son poquita cosa Más grande es Dios Que los problemas ¿Si? Entonces Bueno Si querés probarlo A Dios Este Decirle Dios Mira Quiero probarte Quiero saber Si realmente eres Real Quiero experimentarte Quiero conocerte ¿Si? Y bueno Podés orar Orar Es simplemente Hablar con Dios Así como estás hablando Con tu papá Con tu hermano Con tu mamá Así mismo Podés hablar con Dios Dios es una persona ¿Si? Y bueno Eso Te lo repito otra vez Amado Yo deseo Que tú seas Prosperado En todas las cosas Y que tengas Salud Así como Prospera tu alma Muy lindo versículo Muy bueno Bueno Así que como Estamos Vamos a Una cortina musical ¿Si? ¿Qué te parece? Quiero comunicarte Ya que estamos Hablando de este tema Me gustaría Esperar la opinión De aquellos oyentes Que están escuchando Y le damos los teléfonos Para que puedan comunicarse Al teléfono de la radio 4753 5433 Y al celular Un audio Si querés 1133 92 1442 Es el número Del whatsapp Pero si querés Te lo repito nuevamente 1133 92 1442 Y esperamos tu llamado Buenísimo Y ahora si Vamos a la buena música Exacto Vamos Ja 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 ¿Qué vas a decir? Mejor me callo Ayer te vi Fue más claro Que la luna En mí no quedaron dudas Fue una clara aparición Me ha saltado el corazón Cuando te vi Ayer te vi Después de buscarte tanto Antes de salir el sol Y pedirte que me des Y pedirte que me dejes Ver tu rosa en oración Ayer te vi Te vi en un niño de la calle Sin un lugar para dormir Te vi en sus manos extendidas Pidiendo pan para vivir Te vi en sus ojos suplicantes Y en su sonrisa titubeante Ayer te vi Ayer te vi Te vi en un cuarto de hospital Y en soledad te vi llorar Te vi en el roso atribulado De un enfermo desahuciado Sin esperanza de vivir Cansado de tanto sufrir Ayer te vi Ayer te vi Fue más claro que la luna En mí no quedaron dudas Fue una clara aparición Me ha saltado el corazón Cuando te vi Ayer te vi Después de buscarte tanto Antes de salir el sol Y pedirte que me dejes Ver tu rosa en oración Ayer te vi Te vi en un niño de la calle Sin un lugar para dormir Te vi en sus manos extendidas Pidiendo pan para vivir Te vi en sus ojos suplicantes Y en su sonrisa titubeante Ayer te vi Ayer te vi Te vi en un cuarto de hospital En soledad te vi llorar Te vi en el roso atribulado De un enfermo desahuciado Sin esperanza de vivir Sin esperanza de vivir Cansado de tanto sufrir Ayer te vi en el roso atribulado Que buena canción, ¿no? Ayer te vi Y eso es que lo vemos todos los días ¿Quién la canta? Para vos Jesús Adrián Romero Jesús Adrián Romero Una voz imposible de escuchar Qué lindo Qué lindo estar acá 18, 31 horas En todo el país Mirá qué bien ¿Qué temperatura tenemos, Gustavo? Ah, bueno Ay, mirá Agarré, agarré Mirá, mirá Servicio meteorológico nacional 14 grados ¿Tiempo? 14 grados 14 grados Ah, bueno Está bien, está bien Tiempo 18, 30 18, 30 Estamos, digamos, entrando ya en los tiempos de frío Así que abríguense bien Traten de cuidarse Gente linda Porque, bueno No, dentro de todo Estamos cuidándonos todos Pero, viste Hoy estuvo Toma mucha bebida Hoy estuvo muy lindo Sí, hoy sí Viste, la noche estaba frío, eh Sí, sí Pero se puso lindo Así que Díseme No, te decía que Es bueno tomar ahora que viene el frío Tomarse unas naranjas bien exprimidas Ajá Claro Mucha vitamina C Mucha vitamina C para tener defensa, ¿no? Qué lindo, qué lindo Aparte, ¿sabes cómo? Ahorrás dinero Ajá También están las vitaminas tipo reducción No se puede decir Pero Ya la dijiste O nada Bueno Este Unos complejos vitamínicos en las farmacias 400 o 500 pesos Ajá Ah, está bueno ¿Cuántos kilos de naranja compramos con eso, no? Sí Vitamina C Claro Pura Y la papa, ¿qué vitamina tiene la cáscara? Ah, no sabía Ah, no sé La A ver si Yo conozco amigos que no tienen la cáscara No No, no sabés Ni el huevo, eh Al huevo también le saca el huevo Sí Un chascadillo, pero queda una marca Impresionante Dicen que la papa La piel Tiene vitamina C Tiene vitamina C también, ¿no? Yo pensé que solamente los cítricos tenían vitamina C Claro, no, no Bueno, tendríamos que investigar un poquito ese tema, ¿no? Sí, tenemos que Está bueno Está bueno porque uno Ahora tenemos acceso a todo, ¿viste? No es que antes Tenías que ir al médico para que te explique Ahora no Tenés acceso Googleás Y enseguida tenés información de lo que querés Así que Está bueno que uno pueda, ¿no? Aplicar En su dieta, ¿no? Todos los tipos de alimentos Que ahora justamente en este tiempo de frío ¿No? Nos levanten El ánimo El ánimo Un tema Un tema Está bueno lo que usar Los remedios caseros que usaban nuestros padres, ¿no? Uy, güey ¿Eh? Sí, bueno, sí La En realidad Cuando era chico en casa Tenía mi papá Ponía siempre a hervir La hoja de eucalipto Ah, buenísimo Entonces todo el día Eucalipto Claro, claro Mi señora lo odia El otro día compré unas hojas Las puse a hervir Saca eso Saca eso Sí Digo, bueno, ves vos cuando pasás el trapo de piso Me matás con el desodorante Yo te pongo a hervir hoja de eucalipto Más puro que eso, ¿no? Mata a todos los bichos Sí, olvidate Destapa a todos los Todos los pulmones ¿Sabés cómo te queda? Los pulmones, los bronquios Un chonviolín Claro, un chonviolín Así que Está buena la idea que nos dio Gustavo, ¿eh? Así que a juntar hojas de eucalipto Por ahí Pero encima no se consiguen Sabés que mi mamá lo que hacía Yo me acuerdo de la chico ¿Viste la bolillita esa del eucalipto? Bueno, esa la prendía fuego Largaba una baranda Otra que saumerio Era un saumerio, claro Como una especie de saumerio Pero bueno, que viste El eucalipto tiene una propiedad Que se ve que Destapa las arterias, ¿no? Las vías aéreas de nuestro organismo Sí Así que Está tremendo Pero dicen que el eucalipto medicinal Es el de hoja redonda Ah, ah, bueno Ahí ya no sé Después en el eucalipto De hoja larga No el medicinal Es el de hoja redonda Ah, mirá Y no se consigue Ah, mirá Por acá Hay raro Claro, son los lugares Los que se consiguen Son los de la hoja larga De hoja larga Claro Y tenés que comprar En las dietéticas Ahí se consigue 50 gramos, 100 gramos Pero mirá A lo que hemos llegado A lo que hemos llegado Antes estaban En la cualquier plaza A la vuelta a la esquina Claro Lo que pasa es que ahora No hay árboles Ese es el problema Qué cosa No, tenemos que Un poco más afuera De Buenos Aires, ¿no? Claro, sí No, pero ahora No podemos ir ni a la esquina Así que qué vamos a ir buscando Bueno Una vez al costado De Panamericana Había un arbolito de esos Iba con un amigo Pará, pará Le dije Lo viste justo Paré Y cuando agarré Claro, al costado De Panamericana Estaban hojas las negras De los jeans Ah, mirá De los autos De los que pasaban al lado Claro Del escape de los autos Qué tremendo, ¿no? Qué bárbaro Qué increíble eso también Otro tema Ese es otro tema Para otro día Bueno, vos fijate que ahora Más o menos Digamos que la contaminación Aflojó un poquito, ¿no? Claro, ahora sí Menos fábricas Menos vehículos Transitando, ¿no? Parece que no, pero Influye mucho Influye Aparte se escuchan más Los pájaros ahora Es increíble Ahora Ahora se escuchan ruidos Que antes no escuchábamos Exacto ¿No es cierto? Exacto Y por ahí ponen En el Facebook ¿Alguien escucha ese ruido? ¿No vieron ustedes? Ah, sí, sí, sí ¿Alguien escucha ese ruido? Y No, pero deben ser Los aviones de Palomar No, pero No, no, sí, sí Vayan a saber Capaz se escucharon Toda la vida esos sonidos Pasa que ahora No hay tanto tránsito Claro Bueno, ahora ya hay bastante Ahora está empezando a haber Un poquito más, ¿viste? Está todo el mundo afuera Sí, ahora ya ha empezado Como que la gente Está buscando un pretexto Para salir Prefieren salir a trabajar De lo que sea No, pero Pero bueno También tenemos que tener Conciencia, ¿no? De que, bueno Esto todavía no terminó Y que no sea cosa De que vayamos de nuevo Para atrás Entonces Hasta acá se va llevando bien, ¿no? Hasta acá Acatando las órdenes, ¿no? Y siguiendo los protocolos Pero hay personas Que todavía no toman Conciencia de eso No, ¿no? Hay personas que quieren Que esto es una broma Que es un chiste Que están haciendo Una maniobra Pero si están muriendo gente Eso es lo que no nos llega a entender La gente no ve Sí, sea como sea La gente muere de verdad Y bueno A nosotros no nos cuesta nada Bueno Así Cuesta, ¿no? No voy a decir que no Porque todos estamos así Sí No es uno solo que le pasa Todo el grupo familiar Yo me pongo loco También quiero salir a la calle Quiero hacer cosas, ¿viste? Ver a los chicos Que están encerrados Que necesitan un espacio Necesitan un poco de sol Bueno Pero entre todos Entre todos Lo vamos a hacer Un poquito más llevadero Yo tengo un nieto Tengo un nieto de cinco meses Y varias veces Lo quise ver Bueno, la semana pasada Fui y lo vi dos veces Claro Bueno, más o menos Me entendió Y me comprendió Claro, sí Cinco meses No dice nada No dice nada Pero estábamos Tratando de jugar un rato Y no se puede Pero vos querés ver a tu nieto También Exacto O sea, te estás perdiendo ¿Viste? Cosas importantes Cosas importantes De su vida Aunque él no se acuerda de nada Pero vos sí Aparte, vos no sabés Cuánto tiempo vas a durar Y él todavía recién Tiene una carrera Y una trayectoria de vida Pero uno como que no se quiere Perder los momentos Eso Pero bueno Lamentablemente Hoy es preferible Perderse algunos tiempitos Pero poder Mañana Cuando pase todo esto Decir Salimos de esto Y tengo mejores momentos Para darle aparte calidad ¿No? Totalmente Pero peor es que te contagies Y que no lo veas nunca Que te tengan que ¿No? Encima velar Como pasa ahora Qué triste ¿No? Ni te velan O sea, no te velan No te velan tampoco Directamente Ni siquiera te hacen autopsia Nada Directamente Olvídate Y ya está Ya está Eso es terrible ¿No? Qué triste ¿No? Porque hay gente que realmente Que pidámosle que Dios consuele A las familias de esas personas Que ni siquiera pudieron despedirse ¿No? Que lo vieron partir En una ambulancia Y que ya Es como que ya se terminó Qué terrible No tienen No hay retorno No lo ven nunca más Entonces Que Dios realmente tenga ¿No? Traiga el consuelo necesario A cada familia A cada hogar ¿No? A cada esposa A cada hijo A cada padre Que ha perdido Viste Un ser querido Así que bueno Sabemos que es la ley de la vida Pero bueno En estas circunstancias Es como que uno Viste Se la encuentra A la muerte ¿No? Apenas abrís la puerta Y te la encontrás así Entonces Es como que Por esa misma razón Tenemos que ser fuertes Por esa misma razón Tenemos que ser cautelosos Cuidadosos Cuidar al otro también Porque capaz que no te interesa tu vida Pero bueno Cubrí al otro Cuida al otro Cuidar a tus abuelos A tus papás A tu vecino mayor Que se yo Es una forma de ¿No? De poder cuidarnos entre todos Acatando las órdenes Y siendo en este tiempo Un poquito valientes ¿No? O sea Eso es lo que te estamos pidiendo Que seas valiente Que te quedes en tu casa Que cuides Bueno Si tenés que salir Tomá los ¿No? Los recaudos necesarios Ajustate al protocolo Pero bueno Esa es la única forma De que todos juntos Todos juntos Vamos a poder ver La luz del sol Y si La verdad Que momento ¿No? Se imaginan el día después ¿Cómo sería? Oh Dios Eso es un buen tema ¿No? Porque Como que vos así ¿Qué será después? ¿Qué es lo primero que harías Cuando digan Pueden salir Se acabó la epidemia Qué bueno Y yo creo que vamos a seguir Pero una semana De azueto ¿Viste? Para festejar Va a ser terrible Nadie va a querer A trabajar Cuando tenga que volver A ir a trabajar Claro Y bueno Hay que estar preparado Para eso Sí Hay que empezar A dormirse más temprano Bueno Hay que empezar A regular un poco Eso también Porque viste Como que se fueron Cambiando los horarios Las costumbres Como que ahora Comienza a cualquier hora Dormís a cualquier hora Se te cruzó la vida El otro día Ayer pensaba Eran las 8 de la noche Y no le quería preguntar A mi señora Y digo Che, ¿Comimos? ¿O no comimos? Claro, habíamos comido A las 4 de la tarde ¿Qué? Estamos en almuerzo En la cena En la merienda Y yo digo ¿Comimos? ¿Cuándo comimos? Claro, ya habíamos comido A las 4 de la tarde Claro Te desorienta esto Y hoy Hacía tiempo que no lo hacía Hoy me levanté A las Me desperté A las 8 y media De la mañana Buenísimo Y me levanté A las 9 Todo un doctor Hice un montón de cosas Como me rindió el día Ayer me levanté A las 2 y media De la tarde Se me hizo tarde Para la siesta Tuviste que dormir apurado Sí Qué bárbaro Yo siempre Me levanto muy temprano Porque primero Que hago reparto de pan Estoy de una panadería A la otra panadería Y bueno Me levanto bien temprano Para estar Y pongo 3 alarmas Para la vuelta de uno Y bueno Me despierto temprano Y me voy preparando Mi desayuno Tranquilo Termino la ducha Desayuno Y a trabajar Claro Y eso es bueno Está bueno Bueno Seguís el ritmo de vida Normal Pero bueno Vos sos uno de los Tantos privilegiados Que por ahí Pudieron salir A hacer actividades Laborales Pero bueno Hay gente que por ejemplo En mi caso Tengo otro rubro Que no es No tengo la facilidad De poder salir A ganarme El peso Entonces bueno Tengo que quedarme En mi casa Y ahí sí Se me cambian los roles Se me cambian Los horarios Todo lo que funcionaba De una forma Tenía un orden Ahora se empezó a deformar Y como decía Gustavo Ahora cuando llegue el momento Que se levante el confinamiento Vamos a tener que ir A poquito Ir ajustándonos nuevamente A que la rueda Empiece a girar Como giraba De forma normal Pero puedo decirte algo Con respecto a A las posibilidades Digamos De trabajo Yo considero que En estos casos En nuestra iglesia Siempre nos dicen Que tenemos que orar Orar para que Dios Nos dé El mejor Orar en el sentido De trabajar Orar para Aquella persona Que está enferma Claro Que está escuchando Y está postrada En la cama Diciendo Le dijeron Mira se terminó tu vida Acá se terminan Dos meses Tres meses Pero si vos Aclamas a Dios Y oras Y buscas de Dios Dios te puede escuchar Tranquilamente Amén Es así Estamos viviendo Justamente ese tiempo Donde uno necesita Más que nunca De Dios Y ya sea Por la enfermedad Ya sea Porque necesitas Un trabajo Porque No sé yo Afloran todas Estas necesidades Básicamente Nuestra necesidad Primordial Es en el alma En nuestro corazón Porque sabés que Vos podés tenerlo todo Tener todo 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 en las manos Puedes ser el hombre Más famoso Más poderoso Más rico No sé No te falte nada Pero Hay una soledad En tu alma Totalmente Y eso no lo cubre nada Ni el yate Más lujoso Que te puedas comprar Ni la limusina Ni la cuenta bancaria Por más que cuente billete Todo el día Por más que seas famoso Y todo el mundo Te esté Golpeando la espalda Haciéndote ¿No? Entonces Cuando estás solo Es el problema Cuando estás Ahí En el momento De encontrarte Con vos mismo ¿No? Y sentir ese frío Esa soledad Que solamente Dios Es el único Que lo puede llenar ¿No? Yo te puedo contar Un caso Que me pasó a mí Cuando yo trabajaba De remisero Allá por cerca De San Martín Por José López Había un muchacho Tenía en su momento 18 años Y ese muchacho Sube al coche Y me dice Tenemos que ir a Munro Bien Tengo un laburo Que mañana lo voy a hacer Bien Le digo Y me dice Tengo fierros Y cuando abrió La bolsa Encontré Estos tipos De calibres De revólver Ah mira Y yo le dije En su momento Le digo Yo también tengo Un revólver ¿Cómo tenés un revólver? Me dice Si yo tengo Un revólver Lo tengo En la guantera Me parece Es una nueve Me parece No estoy muy seguro Fíjate A ver Cuando va a abrir La guantera Se encuentra con la Biblia Fue el salto Para atrás Impresionante No fue Viste Ah sí No 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 Abrió Y abrió Cuando abrió La guantera Y vio la Biblia Se tiró para atrás Dijo Ah esto no Esto no No me dice Mi familia Está orando Le digo Sí Diez puntos Pero esto es decisión De dejar tu vida Que estás llevando ahora Vos mañana vas a hacer un laburo Mirá si el Si Satanás te lleva a vos En vez de llevarte El laburo que vos ya hiciste No mi familia está orando Bueno Pasó A los Siete meses más o menos Ese muchacho se fue a hacer un Como dicen ellos Laburo Fue a robar Claro Fue a robar Y lo recibieron con un balazo Entró en un ojo Y salió para atrás la bala Oh Duró Minutos Claro Los amigos de ellos Murió uno Al Més siguiente Murió el otro Pero esa es la vida que lleva Claro De no buscar de Dios Y no quisieron escuchar No quisieron escuchar Ahora vos fijate Como Dios sale al encuentro En el momento Pero uno es el que tiene que Tomar la decisión Justamente ahora yo voy a comentar algo Un testimonio Quiero compartirles algo Que me pasó Hace un tiempo Bueno yo así Conocí a Dios De la forma Que uno a veces A todos nos aparece Dios De una forma Sobrenatural Rara Extraña Pero siempre llega En el momento justo Una vez estaba Voy a comentar Estaba con una amiga Estábamos hablando Yo ya conocí a Dios Y resulta que Tiene un billete Un billete De dinero Creo que eran 20 pesos O 50 pesos Tenía dos números De teléfono Entonces mira Son dos números De teléfono ¿Quién nos habrá puesto? Le digo Que raro No sé La verdad que Viste que a veces Se escribía Se solía escribir Los billetes Me dice Si llamamos Y nos sacamos la duda Digo no Que vas a andar llamando Por favor No llamé Es ridículo Y me dice Pero vos no sabés Y si Dios Te quiere usar A mí Con un número De teléfono En un billete Si me dice Llama Le digo No llama Vos me dice Bueno vale Ya vamos Y agarro Y marco el número Claro Cuando yo llamo La persona que me atiende Loco Me dice Hola si Como le va Le digo Yo estoy llamando Porque encontré Un número De 20 pesos Y hay un número De teléfono Y bueno Quería llamar Bueno Me cortó Antes de oriente A eso Me dijo de todo Viste Bueno Así que quedaba Un número de teléfono Por llamar Entonces cuando mi amiga Me dice Que pasó Me dice No dejá Me dijo de todo Menos lindo Viste No quiero No voy a poder No puedo repetir Lo que me dijo Al aire Era irrepetible Bueno viste Y llama al otro Me dice No Vos estás loca Le digo Escucha Me acabo de llamar Por teléfono Me dijo de todo Otra vez Voy a pasar un mal momento No sabés Lo que Dios puede hacer Me dice Y eso me viste Como que me fue un tiro En la cabeza No me puede decir esto Bueno Voy Llamo Viste Entonces Marco suena Viste Suena dos o tres veces Y yo digo En la próxima Suena Ya está No me atiende Listo Y atiende Hola Hola le digo Mirá Yo te llamo Porque encontré Un número de teléfono En un billete De veinte pesos Y qué querés Y qué querés Me dice No sé Le digo Me querés No sabía qué decirle Y ella me decía Decile que querés Ser el amigo Bueno Le digo Mirá Qué sé yo No sé Por ahí podemos llegar A ser amigos Le digo Viste Me dice Mirá Yo no quiero Tener amigos Me dice Porque la verdad Que no me interesa Yo soy drogadicto Hace muchos años Que estamos con mi mujer Que nos drogamos Estamos pasados de rosca Y estamos muy Pero muy mal Y no tenemos Ni queremos Tener amistades Con nadie Entonces yo le dije Sabés que yo también Te puedo contar algo Le digo Antes que me cortes Yo Realmente quiero Contarte algo Sabés que Yo estaba perdido En las drogas Y estaba muy Pero muy mal Muy mal Muy mal Este Y un día Habé hecho un cóctel Tremendo de drogas Y dije Bueno A partir de ahora Como ya No sirvo Para nada Me sentía inútil Me sentía Que nadie me quería Me sentía Que nadie Iba a notar Mi ausencia Entonces tomé La decisión De suicidarme Yo trabajaba En el correo En Villa del Parque Y en ese tiempo Pasaba el tren rápido Y el tren local Yo conocía Todos los horarios Es más Ya había planificado Porque ya esto Venía elaborándolo En mi mente Hacia unos días Así que ese día Tomé la decisión De Yo entraba A las 2 de la tarde Tenía que salir Una y media Yo vivía en Capital Y bueno Tenía colectivo Hasta que llegaba El colectivo Y todo Más o menos Se me hacía la hora Entonces yo digo Bueno A las 2 pasa El rápido A las 2 me tiro No escribí ninguna carta Nada Miro para atrás No había nadie En ese interín Que yo estoy planificando eso Faltaban una hora Ponele para salir Ya totalmente decidido A lo que iba a hacer Mi mamá Que ya había empezado A ir a la iglesia Y había conocido a Dios Siente la voz de Dios Que le dice Anda a buscar a tu hijo Yo vivía en Capital Mi mamá vivía acá En San Martín Para poder llegar A mi casa Tenía que tomar Dos colectivos Pero había Había dos Dos impedimentos Primero una Que no tenía dinero Y segundo Que en mi casa Mi tía Que era la que vivía Conmigo La había amenazado De muerte Porque por una cuestión De familia Bueno No la querían a mi mamá Bueno Mi mamá se había separado Con mi papá Hace muchos años Entonces La que se hizo cargo De mi vida Había sido mi tía Se había hecho responsable Entonces Mi tía Ya como que se adueñó de mí Y no quería que mi mamá Tenga contacto con ella Entonces Le dijo Vos a tu hijo No lo vas a ver más Y el día que te aparezcas Por acá Te atravieso con una cuchilla Y le mostró la cuchilla Y todo Entonces Estaba amenazada de muerte Pero más allá de eso No tenía dinero Pero Dios le estaba diciendo Anda a buscar a tu hijo Anda a buscar a tu hijo Desesperada Así como estaba Sale a la puerta Sin saber que hacer Viste Cuando Sale a la puerta No sabía para qué Justo un vecino Viste esos vecinos Que no saludan a nadie Así Tipo Viste Que no le hablan a nadie Ni no te dan ni la ola Ni la hora Ni nada Bueno La ve Se cruza Rarísimo Señora ¿Le pasa algo? No 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 Gracias No me pasa nada Señora ¿Le pasa algo? No 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 Me pasa nada Mete la mano al bolsillo Saca plata Señora Tome Cuando pueda me lo devuelve El tipo no sabía nada Viste La única que había sabido Entonces Sin Viste Mediar palabras Agarró el dinero Y se fue Bueno La cuestión Que llega Se toma a los dos colectivos llega el momento que yo estoy abriendo la puerta miro hacia atrás y cuando miro hacia atrás digo ya nadie me va ¿quién me va a llorar? ¿quién va a mirar a ver si estoy, si no estoy? o sea, nadie va a notar mi ausencia la diferencia en que estoy, que no estoy entonces miré hacia atrás y dije adiós ya decidiéndome para ir a suicidarme y cuando abro la puerta veo así una persona parada enfrente mío que me dice, vos no te vas a ningún lado porque a mí me manda Dios a decirte que te lleve conmigo y que lo que vos si vas a hacer no lo vas a hacer porque Dios te quiere dar vida y quiere cambiar tu vida entonces y tenía 15 años entonces mirá lo que pasa entonces le cuento, le estoy contando la historia a este hombre que es del teléfono ¿no? y entonces me dice, ¿sabes amigo? me dice, te agradezco porque es tremendo lo que está pasando con mi vida entonces le digo, ¿qué? ¿sabes lo que pasa? me dice que yo te conté que nos pasamos de droga y de rosca con mi mujer y en este momento nos íbamos a suicidar suicidar los dos entonces yo agarré la 9 milímetros y me la puse en la 100 y miré hacia el cielo y dije Dios si existís de verdad hace algo y justo sonó el teléfono ¿te das cuenta? que tremendo Dios hace así como hace las cosas Dios impresionante por eso Dios es un Dios real primero porque te lo cuento porque me pasó y segundo porque fue de bendición a otra gente y seguramente ese hombre que también después lo conocí lo conocí persona porque vino a la iglesia y todo fue una bendición verlo vivo ¿no? no fui yo no fue mi mamá fue Dios que hizo esa cadena de favores ese efecto dominó ¿no? que salva a uno salva al otro bueno sí decimos nos vamos a la propaganda de la radio perfecto y después continuamos buenísimo dale te repito voy hospital clementino voy hospital él te añeñe voy hospital y él te cuida voy hospital y yo le canto voy hospital como es voy hospital y le bailo voy hospital en un pie mira que bonito en un pie en un pie en un pie ay mira como bailo en un pie en un pie en un pie en un pie en el cielo no hay hospital que aseguro que te quiere sanar en su nombre te vas a levantar en el cielo no hay hospital tengo en mi cabeza un tremendo Boyeré Boyeré Producciones la productora del litoral norte argentino con más de 30 años de trayectoria vuelve más renovada que nunca producciones de espectáculos en vivo cortometrajes producciones periodísticas y mucho más Boyeré Producciones la productora del litoral número de contacto 379 407 6711 sindicato de empleados de comercio C de San Martín sindicato de empleados de comercio C de San Martín ubicado en la calle Roca 1960 San Martín con filiales en San Miguel Urlingam José C. Paz Caseros Escobar y Pilar Sindicato de empleados de comercio C de San Martín junto a los compañeros mercantiles siempre Soy Paula Pareto yo disfruto del yudo y esa sensación de poder más más y más pero también existen otras formas de sentir placer que te dejan roto y vacío como la adicción que no te deja elegir y al final tampoco te da placer Llamanos al 0800 222 5462 y trabajemos juntos para poder ayudarte Elegí disfrutar la vida Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires Patria Grande es un movimiento político social y cultural que pretende construir una alternativa popular para hacerles frente a las políticas de ajuste despidos privatización y reendeudamiento externo del gobierno actual Patria Grande San Martín Conocé nuestras propuestas acercándote a nuestra casa central en la calle San Martín 1751 entre Juárez y Lincoln Búscanos en Facebook como Patria Grande San Martín o contactate por WhatsApp al 11 67 34 06 35 Patria Grande Construyendo una nueva mayoría Firma tranquilo no pasa nada Asesorarse antes de actuar siempre evita problemas Mejor consulta a un abogado Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín Tus derechos nuestro deber Candra lo mejor en billutería regalería ropa hindú y artesanal de nuestra región Candra Belgrano 3646 Peatonal San Martín teléfono 4 752 8387 visita nuestra página web y buscanos en Facebook Candra desde 1982 aportando a San Martín Durante la cuarentena no estás sola Si durante el aislamiento preventivo y obligatorio necesitas asesoramiento o atención en casos de violencia de género abuso sexual o violencia doméstica podés llamar al 147 opción 1 o al 144 las 24 horas También podés enviar un mail a guardiageneromsm arroba gmail punto com o comunicarte por WhatsApp al 1123 24 69 66 No estás sola Podemos ayudarte Municipalidad de San Martín SUTEBA Sindicato Único de los y las Trabajadoras de la Educación de la Provincia de Buenos Aires Organizate Participá Afiliate a SUTEBA para defender nuestros derechos salarios y a la escuela pública que enseña resiste y sueña Como te explico que luchando estoy enseñando cuando enseño voy transformando este mundo en el que vivís Afiliate a SUTEBA Te esperamos en la sede de San Martín Intendente Campos 1666 o en Caseros Andrés Ferreira 2608 Primero B Afiliate a SUTEBA En San Martín si vos o alguien que conoces sufre violencia de género podés llamar gratis las 24 horas al 147 o acercarte al nuevo Espacio Mujeres donde te brindaremos asistencia personalizada a través de nuestro sistema de protección integral de lunes a viernes de 8 a 17 en Ramón Carrillo 2209 No estás sola Podemos ayudarte Municipalidad para expresar cómo me siento Es por tu amor que sigo aquí que todo tengo Al despertar siento tu gracia como el viento y convencida ahora estoy que nada soy Señor Sin tu amor Mi vida mi vida no tendrá la luz del sol ¿Quién sana mi herida? ¿Quién sana ese corazón que quita mi dolor? ¿Quién sana el sentimiento? Solo tu amor Yo sin tu amor soy un loco perdido Son 19.01 Así es En toda la República Argentina ¿Qué te parece si nos mandamos unos saluditos que tenemos ahí? A ver Creo que Ah, mirá Acá nos está mandando un mensaje Cintia que nos dice toda la bendición para ustedes y que Dios los use Bueno, te agradecemos en nombre del equipo Cintia te mandamos un abrazo grande También tenemos un mensaje que dice Pollo Valencia Dice ¿Ustedes creen que ya se están cumpliendo las profecías con todo lo que está pasando? ¿Qué opinamos nosotros? Y mirá ¿Sabes que sí? Se están cumpliendo Faltan todavía algunas por cumplirse pero estamos viviendo un tiempo profético un tiempo de cumplimiento de profecías que hace miles de años fueron escritas y que fueron plasmadas en la Biblia y realmente las podemos ver cumplidas ¿Eh? Hay una lista importante de profecías que ya se cumplieron y bueno entendemos por reloj profético al pueblo de Israel ¿no? Porque acordate que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios y y hay una promesa muy pero muy definida para ese pueblo que es protagonista de toda la historia de la humanidad pero nosotros como como hijos de Dios también que por adopción porque bueno gracias a que los judíos no pudieron o rechazaron o rechazaron de alguna forma al Mesías a Jesucristo entonces por adopción Dios nos nos dio la posibilidad de ser sus hijos ¿no? como para despertar a celos a los suyos pero bueno ahora es un tema un tema más profundo para charlarlo pero bueno sabemos que que definitivamente las profecías apuntan todas a Israel ¿no? pero bueno en la medida que se van cumpliendo podemos ver los sucesos y los procesos de Dios sobre y para la humanidad ¿no? así que te puedo asegurar que hay una cantidad de números importantes de profecías ya cumplidas y que están cumpliéndose en este momento o por cumplirse en muy pero muy breve tiempo así que bueno te mandamos un saludo pollo y bueno cualquier cosita cualquier inquietud que tengas podés comunicarte con nosotros a través de desde el Facebook de FM Líder 100.5 o si no también a través de los teléfonos teléfonos por supuesto al teléfono 4753 5433 el teléfono de la radio y tenés un whatsapp un audio tal vez lo quieras dar al 1133 92 1442 te lo vuelvo a repetir para que tome nota 1133 92 1442 son los números del teléfono y el whatsapp de la radio liber de San Martín que interesante impresionante 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 bueno este la verdad que estamos este día es un día muy especial para nosotros porque siempre se gesta la palabra de Dios en medio nuestro y la presencia de Dios dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre allí él estará y nosotros ahora acabamos de testificar compartimos cosas estamos hablando de Dios y sabemos que presente se hace él siempre en este lugar en este medio cuando nos ponemos de acuerdo él ahí está es nuestro centro de reunión el centro de reunión que lindo que lindo porque Dios hace grandes cosas y se manifiesta en medio de aquellos que le creen y esto es una cuestión de fe creer no solamente creer en Dios sino creerle a Dios y como le creemos a Dios a través de su palabra y la palabra de Dios que es la Biblia está lleno de promesas para tu vida para la tuya Gustavo para la tuya Hugo para mí para aquel muchacho que está de otro lado de la cabina a Enzo a Enzo querido que está en los controles para vos que estás escuchando para vos que estás tal vez manejando para vos que estás por ahí con que la apagás o no la apagás porque te interesa o no te interesa no la apagues todavía porque viene algo de parte de Dios para que vos escuches después toma la decisión que quieras pero primero dale la oportunidad a que Dios hable a tu oído y a tu corazón es como decir clama a mí yo te responderé y cambiarás cosas que tú querés que él cambien ¿no? amén porque esas son palabras de Dios para que bueno vos que estás escuchando la radio en este momento si vas a escuchar vas a escuchar la palabra de Dios igual te lo va a decir igual te va a decir la palabra de Dios es para vos tal vez si tal vez no pero siempre siempre Dios te va a estar hablando siempre para vos siempre nos habla el Señor ¿te acordás cuando te habló Gustavo alguna vez la primera vez que te habló la primera vez no recuerdo la primera vez pero la primera vez que me habló la primera vez que me habló fue decirme te amo mira este y bueno él siempre tiene palabras palabras de amor palabras de consuelo y este y si uno hace oído dice no puede ser que me esté hablando a mí pero sí es una persona es una persona me agarraste imprevisto cuando me dijiste Gustavo pero sí este por ejemplo ayer Sara había escrito dos palabras nomás en el grupo de de whatsapp que tenemos de intercesión puso ava padre simplemente ah sí pero me mató te mató te tocó el que no sabe eso quiere decir ava padre quiere decir papá querido papito papito querido y estaba justo en mi horario de oración no y me quebró tanto esa palabra tremendo porque es así o sea él es nuestro padre amén nuestro ayudador nuestro consuelo sí y el que nos da la fuerza cuando no tenemos ninguna es así cuántas cosas podemos hablar de Dios no no es que que seamos unos locos fanáticos que que nos lavaron el cerebro claro para el que está escuchando y yo iba a la iglesia desde los 8 años bueno después de mi adolescencia fui conociendo el mundo las cosas que el cigarrillo la cerveza después la marihuana pero hasta hace tengo 50 años hasta hace 6 años atrás que perdí a mi padre y dije bueno ya está basta cuántas veces Dios me habló vení vení conmigo y yo me hacía el tonto claro y entonces dije no ya está basta hasta acá llegué claro otros por ahí tocan fondo de otra manera seguro seguro pero encima el privilegio que yo tenía de que él me llamara de que él me hablara de que él me dijera gustavo vení y yo me hacía el tonto no muchos tienen ese privilegio dice la palabra de Dios muchos son los llamados pero pocos los escogidos y yo en todos lados cuando andaba en la calle por ahí yo en todos lados me sentía nómade yo estaba en una esquina con un par de amigos fumando tomando pero no no pertenecías a ningún lado me sentía y me iba estaba un rato por eso eran nómade yo estaba un rato en un lado un rato en otro lado por eso tenía amigos por todos lados porque andaba por todos lados pero como decía Walter hace un rato la noche cuando nos acostamos ahí cuando no están más los amigos cuando ya no tenemos más nada para hacer un cable a tierra porque que hacía yo o sea que es lo que hace la droga por ejemplo en mi caso que es lo que lo que hacía el cigarrillo de marihuana el porro te hace escapar de la realidad claro no es cierto pero bueno hay que hacerle hay que ponerle el pecho a las balas hay que ver las cosas realmente como son yo hasta tengo una familia hace 20 años que me casé tres hijos y hasta hace 6 años atrás decía mi vida soltero no no la engañaba a mi mujer porque yo decía no no quiero hacerlo porque no me gustaría que me lo hagan a mí y sé que las cosas de la vida las pagamos vuelven es un boomerang todo lo que hacemos acá en la tierra lo pagamos acá en la tierra eso es verdad entonces yo decía no no pasaba una mujer le decía de todo pero si gracias a Dios que nunca ninguna se dio vuelta y me dijo que te pasa porque me hubiese ido con la cola entre las piernas no pero y bueno como dice la palabra hasta aquí me ayudó el Señor y con todas mis fallas todos mis defectos acá estoy y bueno este hace seis años que volví otra vez que volví no hace seis años que realmente tuve un encuentro lo conociste de verdad que lo conocí de verdad te hago una pregunta Gustavo y Dios que dijo no vos no vos no porque vos sos demasiado pecador demasiado sucio vos venís demasiado roto no vos me estás costando mucho trabajo ¿cómo te recibe el Señor? no recibió con los brazos abiertos ¿qué quiere decir esto? recibir con los brazos abiertos que Él está al lado nuestro esperándonos que que digamos Señor quiero volver a tus brazos quiero volver otra vez a tu camino que fuerte es fuerte es fuerte y nos pasa a todos ¿sabes que nos pasa a todos? seguro viste guys esos momentos donde uno recuerda todo lo que bueno recuerda el momento y lo que lo que Dios realmente es ¿no? para nuestra vida y como Él usó la forma más elegante más amorosa más más sutil para que volvamos a sus brazos porque era lo mejor que nos podía pasar ahora vos fijate que podés estar en la iglesia desde muy pequeño incluso tener conocimiento de muchas cosas de Dios pero eso no significa que lo conozcas a Dios es más como decíamos al principio podemos creer en Dios pero eso no significa creerle a Dios pero para poder creerle a Dios primero necesitas conocerlo a Dios ¿no? y saber que Él realmente es real y se puede hacer real en tu vida como la que se hizo en tu momento con vos Gustavo como dicen ¿no? convertidos no convencidos exactamente algunos fueron convencidos claro está buena la historia eso está convencido yo creo yo creo que en mi caso por ejemplo yo he ido a una iglesia que es evangélica pero me sentaba y era un oyente más en la iglesia pero siempre miraba alrededor mío porque esa persona se pone a llorar claro y en su momento la madre de mis hijos me decía no porque está recibiendo al Espíritu Santo ¿y cómo es? pero vos tenés que orar ah sí está bien tenés razón y yo seguía seguía y preguntaba como esos chicos de cuatro años que preguntan ¿y por qué tal cosa? te preguntan todo y yo preguntaba ¿y por qué no me dicen no me dicen cómo es el Espíritu Santo? ¿te pegan de atrás y te pones a llorar? no, no y yo preguntaba y preguntaba claro bueno como el caso de acá del hermano yo hice un pecado grande cometí un adulterio aburricación y lo reconozco y bueno tuve que pagarlo lo estoy pagando y cuando digamos llegó el momento de la separación yo fui a Ciudad de Refugio me llevaron a Ciudad de Refugio no de la oreja pero me llevaron y ahí empecé a a llevar a llevar una profeta de la iglesia de Ciudad de Refugio que se llama Gladys Cardoso de una iglesia a otra y ahí veía lo que ella estaba haciendo predicando la palabra y dando palabra a aquellas personas que Dios le estaba dando a esas personas claro la usaba Dios a ella para hablarle a determinada persona exacto y ahí empecé a darme cuenta de muchas cosas y una vez puse un tema musical debemos Lázaro con Jonathan cantaba un tema que nadie hizo una fiesta cuando yo nací ese tema de Lázaro sí, sí, sí y estaba en portugués yo no entendía nada claro pero me lo tradujo Gladys en castellano mientras yo iba manejando hacia la iglesia de de Ciudad de Refugio que está allá en Monte Grande que tiene otro nombre que no me recuerdo en este momento sí, es un anexo un anexo exactamente íbamos para allá y cuando íbamos en el transcurso del viaje yo manejaba y lloraba lloraba y lloraba y digo Gladys ¿por qué estoy llorando? ¿por qué? Gladys estoy llorando y no sé por qué pero ese tema me gusta bueno ese es el Espíritu Santo que le estoy tocando claro y yo me puse con todo y digo ¡ah! entonces no me van a pegar la paliza acá atrás pero sí ahí conocí al Espíritu Santo y ahí me di cuenta de muchas cosas y ahí empecé a darme cuenta lo que hacía ella predicando la palabra claro como el pastor va a veces predicar la palabra también en el anexo y uno recibe esa palabra y escucha exacto y bueno viste que cuando vos tenés esa presencia de Dios ese impacto de Dios la vida tuya ya no es más nunca más la misma no y es más empezás a a transitar un mundo espiritual o sea se te abre un mundo espiritual que no veías pero que sabés que es real porque realmente Dios es Espíritu y verdad ¿no? y vos decís pero ¿cómo me habla? no sé cómo te habla pero te habla o sea viste traspasa el mundo espiritual y llega al mundo físico ¿no? y por eso sentimos la voz sentimos el abrazo llega en el momento preciso te toca a vos ¿no? a través de una letra a través de una canción a través de alguien que habla pero Dios utiliza todos los medios y son las cuerdas humanas las cuerdas de amor que él extiende para atraer a cada uno de los que él está llamando ¿no? ¿y por qué los llama? porque quiere darles vida eterna porque quiere que alcancen la salvación porque después de toda esta vida ¿no? que es el gran misterio ¿no? ¿qué pasa después de la vida? sigue la cosa sigue y nosotros estamos predicando que hay un cielo y hay un infierno ¿no? y que de la única forma de que uno puede pasar a la vida eterna ¿no? a irse al paraíso a irse al cielo con el Señor es solamente a través de alguien a través de la muerte de Jesús a través de reconocer que Jesús murió por nosotros porque es el único que nos puede redimir de los pecados de nuestra maldad ¿no? porque dice la palabra que por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios ¿no? o sea Dios nos mira a todos como pecadores Él es santo y nos quiere salvar pero no nos puede salvar porque nosotros somos demasiado pecadores entonces ¿qué hizo? mandó a su propio hijo a que muera por vos por él por mí por todos por aquel que está escuchando por el que está manejando por la ama de casa que está preparando algo rico por todos aún por todavía los que no nacieron ¿no? y es el puente entre Dios y nosotros es el único mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre lo dice la palana ¿no? entonces nuestra función hermano hermana amigo amigo vecino vecina es poder llegar a tu corazón y contarte las buenas nuevas de Jesús llegaron hoy a tu día a tu casa y están golpeando la puerta de tu corazón así que ahora vamos a un a un temita musical y enseguida volvemos 19 19 horas en todo Buenos Aires desde el principio cuando te necesité desde el momento cuando la mirada se desde ese día cuando sola me encontraba cuando tu mirada se fue a poner que supe que me amabas lo entendí que supe que buscabas más de mí que mucho tiempo me esperaste y no llegué no que supe que me amabas aunque huí lejos de tu casa y yo yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí y cuando lejos me encontraba te sentí sabía que entonces me cuidabas y te oí como un susurro fue tu voz en el silencio cada día cada día me atraías hacia ti y supe que me amabas lo entendí y supe que buscabas más de mí que mucho tiempo me esperaste y no llegué no y supe que me amabas aunque huido lejos de tu casa y yo me fui y con un beso y con amor me regalaste me regalaste tu perdón y supe que me amabas lo entendí y supe que buscabas más de mí que mucho tiempo me esperaste y no llegué y no llegué y supe que me amabas aunque huido lejos de tu casa yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí y estoy aquí y dulce señor y estoy aquí una nueva hora comienza continuamos con este programa de 29 horas 23 minutos estamos en el aire mi amigo estamos en el aire estamos en el aire estoy sentado buenísimo bueno recordamos que esto es una nueva hora comienza FM 100.5 la FM líder de San Martín así es que le da los números de teléfono si por supuesto al 4753 5433 es el número de teléfono de la radio FM líder y el teléfono de whatsapp 1133 92 1442 y te lo repito nuevamente el whatsapp 1133 92 1442 es el número de teléfono de audio que nos puedes mandar que lindo que bueno acordate que si tenés algún mensaje algún pedido de oración nosotros vamos a estar orando hay en nuestra iglesia un grupo de intercesión que las 24 horas todos los días está orando por las peticiones de la gente por necesidades enfermedades adversidades por todo el tipo de complicaciones que tengas laborales matrimoniales lo que sea justamente voy a tener que meterme en intercesión porque tengo mi hijo que es el más grande de mis hijos tiene mucha fiebre tiene mucha presión presión alta presión alta tiene 17 a veces se va porque su cabeza empieza a caminar más rápido ayer estuve hablando con él justamente ese tema para que se tranquilizara para que no piense tantas cosas porque su cabeza camina mucho más rápido y creo que a mucha gente le está pasando lo mismo exacto bueno cualquier cosa que tengas una necesidad ya te pasamos los números de teléfono el número de whatsapp te podés estar comunicando entonces nosotros automáticamente así que recibimos los mensajes los estaremos transfiriendo al grupo de intercesión de nuestra iglesia al ministerio ciudad de refugio donde hay 150 personas mínimo orando durante las 24 horas y clamando para que tu necesidad tenga respuesta y que Dios mueva su mano de poder a favor de tu vida amén ¿quién cantaba Hugo? ¿quién cantaba? Marcela era una amiga amiga Marcela Granada Gándara Granada supe que me amabas de Marcela Gándara ese era el tema muy bien supe que me amabas que Granada supe que me amabas de Granada Gándara bueno así eso es bueno está bueno está bueno está bueno porque aparte le ponemos un poquito de humor viste y si la verdad que hay que reírse más hay que reírse más no sé quién era Roberto Galán Roberto Galán Roberto Galán mirá lo que dice en Proverbios 15-13 sí el corazón alegre hermosea el rostro mirá qué lindo así que cuando vos no sos feo estás triste está bueno eso así me acordaba después anótalo de salón ese fue ese fue está buenísimo con toda la diplomacia le digo no sos feo estás triste ay Dios mío qué bueno qué vamos a escuchar Walter qué vamos a escuchar ahora vamos a escuchar la palabra de Dios qué les parece el plato fuerte el plato fuerte el plato fuerte del tema de la radio el tema de la radio bueno bueno en esta hora voy a compartir una palabra que está en el libro de los evangelios del nuevo testamento está en el evangelio de San Lucas capítulo 15 versículo 11 empieza ahí la palabra de Dios dice así esta historia también dijo un hombre tenía dos hijos el menor de ellos dijo a su padre padre dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba y volviendo en sí dijo cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como a uno de tus jornaleros y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero el padre dijo a sus siervos sacad el mejor vestido y vestirle poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta porque este es mi hijo muerto era y ha revivido se había perdido y es hallado y así comenzaron a regocijarse esta palabra la refirió Jesús contando esta esta historia y es hermosa esta historia porque es una historia que creo que nos identifica a más de uno ¿no? porque Dios nos ama y quiere que estemos juntos con él y nosotros muchas veces como hizo este hijo pródigo ¿no? contamos todas nuestras cosas y nos vamos a a despilfarrarla ¿no? a malgastarla a pararte en una esquina y estar tiempo horas derrochando dinero tiempo que podés estar con tu familia que podés estar en comunión con Dios que podés estar haciendo algo bueno algo útil en vez de estar capaz que en algunos casos siendo adulto ¿no? en vez de estar calentito con tu mujer estás derrochando ese amor yendo por alguna otra cama de otro o de otra ¿no? ¿cuántas cosas podemos hacer? ¿cuántos caminos podemos tomar que estén torcidos que no nos dejan ¿no? realizar una vida correcta que la vida que corresponde a lo que Dios quiere ¿no? para cada ser humano ¿por qué Dios quiere esto? porque Dios dice que cuando vos te alineás a él y haces su voluntad Dios se encarga de tu vida y te bendice o sea Dios bendice aún a los malos y a los buenos porque sale el sol para los justos y los injustos ¿no? Dios no dice no, a vos para vos y para el otro que llueva no Dios le da la posibilidad y la oportunidad a todos pero en este caso este hijo se va con todo su dinero como que le pidió la herencia por adelantado ¿no? dijo papá yo estoy cansado de trabajar acá estoy cansado de ser viste un jornalero parece que yo no fuera el hijo del dueño trabajo como todos los otros yo quiero que antes que te mueras no quiero esperar a que te mueras quiero que realmente vos me des la plata que me corresponde y yo déjame tomar una decisión déjame decidir a mí lo que quiero ser ¿no? y el padre es como que viste sabía que el hijo no estaba digamos actuando con cordura ¿no? con inteligencia pero no se negó le dijo está bien es tu herencia y bueno toma te la doy y era mucho dinero entonces el hijo lo habrá convencido de alguna forma le habrá dicho no porque voy a hacer negocios porque quiero no hacer mi propio emprendimiento porque quiero hacer de la mía bueno se fue pero se fue a malgastar la plata porque el mundo te trae y te llena de tentaciones el mundo te dice si vení acostate con ella acostate con él tomate esto andate a hacer lo otro o robá aquello total nadie te ve cuantas cosas ¿no? que te ofrece la tentación el mundo ¿no? el sistema el enemigo el diablo pon el nombre que quieras pero la tentación es inevitable y siempre está la tentación a hacerlo incorrecto ¿no? mirá recordé hace dos años atrás fuimos de vacaciones con mi familia a Córdoba y estábamos ahí estábamos en un diquecito habíamos ido de vacaciones con mi señora Córdoba y estábamos ahí en un dique y por ahí arriba de una piedra había un montón de plata mirá un fajo re gordo de plata yo mirá que como ese y yo fui primero no sabía a quien se le había caído ¿no? fui y la agarré y después había un hombre por ahí que estaba como buscando algo desesperado y con la señora pero yo conté la plata a ver era ponerle como si era ahora o sea tampoco eran 40 mil pesos pero era ponerle 6 mil pesos era plata hace dos años atrás más todavía ya lo dije con esto los días que me quedan acá la paso súper bomba ¿no? y estaba el hombre por allá buscando y agarro y yo estaba ¿qué hago? ¿la devuelvo o no la devuelvo? ¿la devuelvo o no la devuelvo? y agarré bueno no es plata mía tengo que devuelverla así que así que fui estaba por ahí alrededor del hombre le digo ¿qué le pasa? yo me quería decir que había perdido plata ¿no? y después me dijo perdí plata ah sí yo la encontré ¿cómo? yo la encontré venga venga que se la doy estaban saltaban una pata vino me hablaba parecía de toda la vida que éramos amigos vení bueno yo vivo allá cuando quieras venite encima la gente de afuera ¿no? claro pero viste que está la tenencia que las dos vocecitas esa no es plata tuya pero y este decía claro pero la plata no tiene nombre claro vos la encontraste claro la encontraste pero si vos sabés que la persona está desesperada y que cuando vos le preguntás señor ¿pero qué le pasó? hasta que te dice no porque perdí plata capaz que tenía hasta vergüenza ¿no? decirlo pero qué bueno que nosotros podamos actuar con cordura y como corresponde otro te hubiese dicho bueno así ya fue te dice en total a mí me pasó algo similar pero no no en reparto de panadería a cobrar el pedido por ejemplo supuestamente en este caso puede ser mil pesos mil cien y esta señora me dio más de mil cien pesos y me dio como doscientos pesos de más y el otro día voy y le digo señora ¿le sobra la plata a usted? ¿por qué? no dice porque ¿cuánto me tenía que pagar el día de ayer? y mil doscientos y usted me dio mil cuatrocientos ¿estaba para regalar? no bueno se la devolví y uno se siente mejor de esa manera totalmente se siente gozoso y pensar una cosa ¿no? si te pasara a vos ¿no te gustaría que te la devuelvan? me hacía vos perdieras vos el que perdía la plata es así lo que hablamos hace un rato y todo vuelve lo que sembrás cosechás todo vuelve todo vuelve lo que sembrás cosechás yo antes en mi vieja vida no me importaba nada claro seguro era mío si te podía pero aparte pedía y después no devolvía claro era la costumbre o sea como se dice jodía a la gente y después lo pagué lo pagué porque yo sentí que lo pagué porque después por mucho tiempo no conseguía trabajo y no conseguía y no conseguía y no conseguía y bueno pagué pagué gracias a Dios tengo un buen trabajo y bueno hoy por hoy no estamos trabajando estoy cobrando el sueldo hasta cobré con aumento el mes pasado claro y bueno pero es así mucho tiempo la pasé mal pero era consecuencia de mi pecado consecuencia de las cosas malas que había hecho los actos que uno hace después terminamos pagando la consecuencia eso es así pero bueno terminando no fumo de la palabra y concluyendo la palabra no bueno pero no igual tiene que tener hay una relación no porque son vivencias que nos habla y justamente asociado a esto no porque vos pensá que este muchacho tenía una carrera en su hogar porque esos eran ricos era trabajar con su padre saber como trabajaba su padre aprender la administración aprender los movimientos de su padre porque por ahí no había escuela pero si estando al lado de su padre iba a aprender porque algún día el padre iba a morir y todo eso le iba a quedar a él con su hermano entonces el padre quería que él esté al lado de él para que aprenda los movimientos los negocios que aprenda a ser un hombre de bien sin embargo él tenía un pensamiento de que se la quería despilfarrar y el padre lo sabía la plata es fácil si es así entonces tomar el camino incorrecto o sea en vez de estar con tu papá que te quiere enseñar cosas buenas te querés ir allá que te espera el cocodrilo con la boca abierta que te va a devorar porque es así porque las tentaciones están puestas para la ruina del hombre entonces vos fijate que eso es lo que nos muestra esta historia pero que pasa vos fijate llevémoslo al plano de Dios vos agarrás y hacés lo incorrecto y te vas a la vida y te vas a hacer lo que se te canta ¿no? y malgastás tu dinero malgastás tu tiempo se te pasan los años se te pasa la vida ¿no? y perdiste los mejores momentos de estar con tu familia los mejores momentos de verlo caminar a tu hijo las primeras palabras qué sé yo las primeras notas de cuaderno este o tan solo compartir un cumpleaños estar en los momentos que más tu familia te necesita los tuyos ¿no? y los malgastaste los desaprovechaste los tiraste a la basura entonces llega un momento que este muchacho hay una hambre total una mala ¿viste? esas épocas malas esas temporadas malas en una ciudad no había trabajo para nadie y él ya se había quedado sin plata entonces como estaba lejos como se había ido no sé supongamos que en un avión en ese tiempo bueno no pero era lejos ¿no? y le costaba volver entonces pidió si alguien le podía ir al trabajo y todos le cerraban la puerta en la cara hasta que un hombre le dice mirá yo no te puedo dar de trabajar y el chico le dijo pero mirá ¿sabés qué? aunque sea dejame que yo cuido y como la comida de los chanchos lo que tiraban en el barro las algarrobas dice lo que tiraban en el barro con eso me conformo solamente te pido permiso yo te ayudo y vos dejame comer eso bueno si vos querés hacer eso le dijo el tipo está bien ayúdame y él pedía que le den antes de que se la tiren al barro claro ni siquiera eso ni siquiera eso ni siquiera no se lo daban ni siquiera eso entonces se desesperó vos te imaginás estando teniendo tu casa teniendo tu familia teniendo un plato de comida calentito una cama calentita un techo una familia que te espera que te está esperando que vengas de trabajar y todos felices vino papá vino mamá qué sé yo y vos estás malgastando tu tiempo tu dinero tus momentos y de repente te perdés te perdés todo eso entonces este muchacho dijo en la casa de mi padre tengo todo hasta los jornaleros o sea los empleados los sirvientes de mi papá todos los días comen manjares tienen panquete y yo acá que soy el hijo del dueño estoy comiendo la porquería que le tiran a los chanchos no no dijo así volveré a la casa de mi padre sea como sea tarde lo que tarde voy a llegar a la casa de mi padre y le voy a pedir perdón pero no solamente le voy a pedir perdón sino que le voy a decir ya no me llames tu hijo porque no me lo merezco yo solamente te pido que me dejes ser como uno de tus jornaleros que me dejes ser tratame como un empleado como un sirviente tan solo eso y iba pensando en eso ese muchacho mientras iba acercando a la casa y cuando se va acercando a la casa de allá de lejos el padre lo ve y la palabra de Dios dice no lo trató sino que lo reconoció al contrario lo reconoció y salió corriendo el padre desesperado y que hizo le dijo no 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 vos así no porque vos malgastaste mi dinero ni siquiera por jornaleros servís no agarró extendió sus brazos lo abrazó y le besó ni se acordó ni se acordó y empezó se dio vuelta a todos los servientes le dijo hagamos fiesta muchachos traigan el mejor becerro el mejor carnero no sé hagamos fiesta porque este es mi hijo que había sido perdido y hoy es hallado estaba muerto y hoy ha revivido así que Dios te dice en esta hora que no importa lo que hayas hecho no importa tu pasado no importa tus errores lo importante es que a partir de ahora tomes la decisión de comenzar una nueva vida junto a Dios entonces si esta palabra llega a tu corazón si esto que realmente estamos compartiendo entra a tu vida yo te invito a que dejes entrar al Señor a tu corazón que le des la oportunidad de cambiar tu vida que le des la oportunidad de que agarre el timón de tu barca y comience a llevarte al destino que mejor te conviene y que realmente puedas entender de que Él es el camino la verdad y la vida y que Él tiene una gran salvación para ti una transformación para tu alma Él quiere transformar tu familia restaurarla Él quiere restaurar tu matrimonio quiere devolverte todas aquellas cosas que perdiste quiere que recuperes tu dignidad primeramente quiere que levantes tu autoestima primeramente quiere devolverte todo ese tiempo está bien el tiempo lo perdiste pero el tiempo que se viene es un tiempo de frutos un tiempo de bendiciones un tiempo de favores y beneficios para tu vida si lo haces de la mano del Señor yo te lo aseguro yo te lo garantizo yo me pongo en garantía mirate así te lo digo de que Dios es fiel con Él sí yo meto la mano en el fuego por el hombre no ni por mí mismo ni por nadie ni por mi mujer ni por mi mamá ni por nadie pongo las manos en el fuego porque somos seres humanos pero te puedo asegurar que yo por las manos en Dios sí las pongo en el fuego porque sé que Él nunca te va a fallar y porque Él sé que siempre llega en el momento que más lo necesitas y te puedo asegurar que Él tiene transformación para tu vida como te dije tiene restauración Él te puede sacar de las drogas de los vicios de la delincuencia del adulterio de la fornicación te puede corregir tu vida y hacer que tu vida tenga valor que realmente ¿sabés qué? vos sos importante y Dios te ama mirá si no tendrías valor que Él dio su vida por ti Él murió en la cruz que te correspondía a vos la cruz que nos separaba de Dios que es el dueño de todas las cosas por nuestros pecados y por todas las cosas que nos mandamos nosotros nuestro pecado la paga de nuestro pecado es la muerte la muerte que era la cruz que nos correspondía a cada uno de nosotros sin embargo Jesús dijo no, no yo voy por Él yo voy por vos Gustavo por vos por Walter por Enzo por aquel que está escuchando por el que maneja por el ama de casa por el chico que está corriendo por aquel que todavía no nació por aquellos que murieron por todos entonces ¿sabés qué? esta es nuestra invitación si realmente querés comenzar a vivir una vida sobrenatural darle lugar a Dios a tu vida y empezar a conocer que Dios es real ese Dios que habla de verdad que te puede escuchar ese Dios que abraza ese Dios que consuela ese Dios que ama ese Dios que te provee oportunidades y vos decís ¿cómo pasó esto? ¿cómo pasó? no sé pero apareció no sé es ese Dios de los imposibles a ese Dios dejarlo entrar a tu vida a tu corazón donde quiera que estés podés hacerlo a través de esta oración es una simple oración pero una gran decisión la mayor decisión de tu vida es aceptar a Jesús en tu corazón como tu Señor y tu Salvador y a partir de este momento vas a empezar a caminar con el Señor Él se va a manifestar no preguntes cómo pero Él se va a manifestar a tu vida y vos vas a ver que Dios es real y pedile lo que quieras porque Dios se va a manifestar y te va a mostrar que fue Él el que trae solución y respuesta a tu vida así que donde quiera que estés acompáñame con esta oración simple para que el Señor entre en tu vida decía así Señor Jesús Señor Jesús te doy gracias te doy gracias por escuchar tu palabra por escuchar tu palabra hoy entiendo hoy entiendo que te necesito que te necesito necesito que cambies mi vida y todo lo que tengo necesito que Señor abras las puertas de mi corazón y entres y reines en mi vida te acepto Señor como mi Salvador escribe mi nombre en el libro de la vida y ahora te doy gracias y te permito que de ahora en adelante camines conmigo y yo caminaré contigo en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo Amén Amén que bueno la verdad es una nueva hora comienza una nueva hora comienza para tu vida exactamente Cristín de Clario a tus pies arde mi corazón a tus pies te entrego lo que soy es el lugar de mi seguridad donde nadie me puede señalar me perdonaste me acercaste a tu presencia me levantaste y hoy me postro a adorarte no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies y aquí permaneceré mostrado a tus pies y aquí permaneceré a los pies de Cristo y aquí permaneceré y aquí postrado a tus pies y aquí permaneceré a los pies a los pies de Cristo no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies no hay palabras para expresar cómo me siento 19.49 horas en todo San Martín Buenos Aires República Argentina y ya nos estamos yendo casi falta poquito realmente que lindo no que lindo porque estamos pasando una tarde agradable la verdad que entre amigos esta es una charla interesante amena y bueno es una información también para el alma no este que lindo porque bueno podemos compartir esto que nos pasó y no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído en nuestra propia persona en lo personal como comentaba antes tuve muchos testimonios de hecho podría estar toda una tarde contando las cosas que Dios hizo en mi vida y las que sigo haciendo pero bueno fue importante poder hoy compartir uno de mis inicios de cómo Dios digamos apareció cuando cuando más yo lo necesitaba en medio del suicidio él apareció porque sabía que yo se había determinado y bueno fue también determinante su palabra porque Dios tiene la última palabra viste que vos por ahí decís no me están diciendo que yo me voy a morir que tengo dos tres días o tres meses mirá creé porque Dios tiene la última palabra yo tengo una palabra acá anotado éxodo 14 14 dice Jehová peleará por vosotros exacto peleará por vosotros y vosotros estarás tranquilos mirá viste esa es una palabra de Dios sí Jehová peleará por vos claro qué quiere decir tenés alguna dificultad vos decís ¿cómo voy a hacer ahora para seguir adelante porque no tengo trabajo? ¿qué dice? peleará por vos Jehová peleará por vos ese puesto de trabajo ya es tuyo exacto y tranquilidad también tranquilízate quedate tranquilo descansá descansá confiá primero ¿no? pedile confiá y descansá exacto no sigas con la preocupación decirle sí te creo y te digo más si vos estás del otro lado con esa dificultad de no tener trabajo bueno así como hice una vez yo me arrodillé y empecé a orar y tal vez el Señor te va a despertar a las 4 de la mañana y vos decís pero ¿cómo a las 4 de la mañana? sí te vas a despertar te vas a despertar a las 4 de la mañana y te vas a decir ¿pero qué? tengo que ir al baño y no no es así no es que tenés que ir al baño sino que Dios te va a despertar para que vos te arrodilles y empieces a orar y vengas a pedirle al Señor ese trabajo que estás necesitando esa enfermedad que lo tenés encima que se sane en el nombre de Jesús se sana y eso es lo que tenés que hacer qué bueno qué bueno lo que decís está bueno mirá porque nosotros hablamos y por ahí hay gente que no sabe ahora me quedé pensando ¿no? sí este ¿qué es orar? ah muy bueno orar porque está bien vos le decís a la gente oramos ¿no? pero para la gente ¿qué es orar? por ahí es chino básico totalmente nosotros cuando le pedimos a Dios mencionamos que cuando hablamos con Dios estamos orando a Dios ¿no? entonces arrodillarse es una digamos una señal de entrega de sumisión a Dios y una una forma de de respeto ¿no? de temor hacia Dios de ser reverente ante Dios y de humillarse ¿no? entonces en esa posición física también ¿qué hacemos? nuestro corazón nuestro alma se pone también humilde ¿no? se humilla delante de la presencia de Dios y bueno comenzamos a hablar a ver por ejemplo una simple oración a nosotros nos enseñaron porque la mayoría somos todos fuimos todos católicos ¿no? nos enseñaron el Padre Nuestro pero en realidad no es la repetición lo que va a hacer que funcione que Dios te escuche lo que Dios hace y actúa es cuando escucha tu corazón desde lo más sincero desde lo más ¿no? profundo de tu ser creo que Jesús dice en una palabra de Dios creo que en San Marco me parece Jesús dijo que no sean hipócritas en repetir la misma cosa sino simplemente porque Él ya sabe lo que estás pidiendo exacto está bueno que vos estás del otro lado y que esta noche por ejemplo cuando estés solo ¿no? cuando tengas ese ambiente de estar ahí tranquilo con el Señor y tener una comunión con el Señor exacto empezá a tener esa comunión ¿no? Él te invita a que vos aunque no te arrodilles pero que en el lugar donde estés le digas Dios ayúdame Dios te necesito igual y contale tu problema igual de todas maneras lo que podemos hacer es una pequeña oración para si vos estás pasando por alguna enfermedad o estás pasando por problemas económicos bueno queremos orar por vos ¿te parece? y por eso te estoy pidiendo los teléfonos los teléfonos de la radio que es 4753 5433 y el celular 113392 1442 y es el número de teléfonos de la radio pero eso para el miércoles que viene tenemos para hacer ¿sí? dale dale sí porque ya estamos en el corte bueno los bendecimos a todos los bendecimos a todos vamos a hacer una pequeña oración rápida vamos a hacerlo rápido Dios amado te damos gracias por este día por esta tarde te pedimos Señor que puedas Señor manifestarte en medio de aquellos que están escuchando en esta hora Padre y más para aquellos que hicieron la oración de fe de enseñar Señor entregarte tu corazón hacia ti gracias Señor por esas personas esas familias que dejaron que tu palabra entre a su hogar y a su corazón los bendecimos y te pedimos Señor que bendigas a cada uno de ellos y que puedan ver tu gloria Señor que puedan ver tu mano de poder Señor encima de las necesidades de cada uno de ellos vos conoces cada una de sus peticiones de su corazón y por eso te pedimos Señor que los bendigas y que traigas resultados favorables que traigas bendiciones beneficios y favores a cada una de las peticiones que ellos hicieron en esta hora y en este tiempo y bendice a aquellos que van a orar esta noche Señor que te van a hablar por primera vez escúchalos Señor como nos escuchaste a nosotros y muéstrales que tú eres un Dios de amor y de misericordia gracias en el nombre de Jesús Amén y bueno y así nos saludamos y despedimos esta audiencia así es hasta el próximo miércoles aquí en esta radio FM Líder bendiciones para todos bendiciones bendiciones nos vemos despertar siento tu gracia como el viento la radio te hace compañía la radio te hace compañía la radio te acompaña líder FM 100.5 es fanática de lo sensual ella tiene una foto mía y ya me la puedo imaginar lo que hace cuando está solita pero no le voy a preguntar y escuchar tu voz